Esta es la comida más barata que podrás comprar en Tel Aviv, Israel. Bueno, señores, yo me encuentro en el centro de Tel Aviv y les voy a mostrar el snack, comida, almuerzo, dependiendo de cómo usted lo interprete, más económico, que es 8 shekels. Así es, mira, tiene para lavar ahí sus manitos. 8 shekels viene a ser 2 dólares. Creo que sí, un poquito más de 2 dólares, que es lo más barato que puedes conseguir y lejos. De hecho, este mismo plato, este mismo snack, falafel, en otro lugar vale 15, vale 16, vale 17, inclusive hasta 20. Pero aquí es un local que lo promociona mucho y hay cola. Es más, cuando yo pasé más temprano había una cola, porque hay un montón de turistas, se hacían una cola como en L, pero ahorita ha bajado la cantidad de personas. El que menos viene a comer acá su falafel a 8, ¿cómo se llama? Esos shekels, que es la moneda local. 3.50 viene a ser un dólar, pero yo lo sé, como 8 soles es bastante barato. 8 soles, 2 dólares es bastante barato. No es regalado, no son unos taquitos de 5 pesos, de 4 pesos, pero bueno, eso es bastante más contundente también. Muy bien, entonces yo voy a verlo, voy a pedirlo y espero que el señor... Voy a hablar inglesa, porque he visto en la fila harta gente que, ya de saber, pues el tío no hay mucha ciencia acá tampoco, ¿no? Nosotros continuamos. Vamos a hacer que para pedir falafel, se me ocurre que es un... Ya vi el falafel, chiquitito, lo he visto, el falafel es una muestra médica para mí. Pero bueno, va con el precio, supongo, ¿no? Ahora vamos a ver. El tío se le da buena onda, así que vamos a pulsar de su confianza para ver qué cepillo. Yo le veo todas las ensaladitas, hechos creo que cebolla, algo así diferente, a ver, vamos a ver. Voy a agar el falafel, el señor me va a preparar, ahí está, pone el falafel ahí como si fuera un completo chileno. Con hummus, con tutti, ahí está el falafel, everything, tuto. Porque en el que andy le voy a preguntar al tío qué cosa es qué. Este es cebollita también. This is tomate. Y mayonesa. Y cheese, ok. Ahí está el tío, él tiene en su caja registrada ahora del año del Yangue. Y ahí está el falafel. Ok, thank you very much. Mira, moneda de 10 soles. Money. Vamos a probar el falafel. That's eight. Yeah, it's a kind of size. No, eight, eight, eight shekels. No, no, I bought falafel about... Oh, I think only two. Yeah. Just I know where I saw so much falafel and seven shekels. Oh, even better. Eppa, cheaper one. Just say, uh, see this so, seldom, uh, so, okay. Okay. I think I will be to go seven shekels. Seven better than eight, okay. Okay, okay. You are from my team, uh, you are from my team, the only way to save. Thank you. Privyat. El es un chico, es este, ruso, uno de los muchos rusos que tienen que escapar en estos momentos de su país y se me puso a conversar con él en la, en la fila. Muy bien, señor, vamos a probar entonces este falafel. Yo no sé si tengo manos para comerlo falafel. Lo veo bien light. El pan está frío, el pan frío con ensalada, me voy a acomodarme en un mejor lugar para poderles, este, hacer mejor el video. Yo estoy en una cómoda banca en una calle a dos cuadras de ahí con una bodeguita de barrio, la bonita arquitectura. Ahí está, moderna, nueva y antigua. Un poquito como es realmente Tel Aviv. Está picante, le he puesto el pata, esos rojitos que le dije que le pongas a picante me gusta que pique. Cuando esto se convierte en algo caro, porque no tiene nada de carne, no tiene nada de pollo, no tiene ningún ingrediente caro. El falafel es algo muy barato. El falafel es una, no es frijoles, es este, ay me acabo de olvidar lo que es el, tuve que buscarlo por internet. Garbanzos, es garbanzos, es como una especie de, una hamburguesa de garbanzos, ¿no? Lo muelen, lo frío, lo todo, es bien rico. Es buenazo, me encanta. Y el hummus es otra maravilla, que también está hecho en garbanzos. Curioso, es garbanzos con garbanzos, pero tienen diferentes texturas y probablemente también, hasta si los puntos no son diferentes sabores, pero combina muy bien, la gente lo come así. Tiene sus verdecitos, tiene sus ensaladitas, tiene sus cositas, pero claro, dos dólares y pico para un sándwich con esos ingredientes se convierte bien caro. Pero es la opción más económica, más barato. El chico que estaba ahí en la cola conmigo comprando, dice que hay una que vende a siete. Yo no lo he visto. Yo he visto por todas partes quince, diecis... El que ayer comí, ayer me costó diecisiete. Este, y el primero que veo ocho, digo, man, ya ocho. Dicho ese paso, un amigo, un viajero que conocí en Chipre, Australia, me dijo, al frente de él, me recomendó este sitio, al frente del mercado, la entrada principal del mercado Carmel, en la plaza de la Estrella David, este, ahí venden a ocho. Y justo un poquito por eso he venido, me he acordado de él. Bueno, no es una estafa, sino que simplemente es un país caro, donde todo es caro y ya está. Así de fácil, pero siempre hay una opción, inclusive en la tercera ciudad más cara del planeta, que es Tel Aviv, la más cara es Singapur, la segunda más cara es Nueva York, la tercera más cara es Tel Aviv. Hay una opción donde usted puede, al menos, pasar el hambre. No sé qué tan alimentado va a estar, pero al menos pasar el hambre con simplemente dos dólares. Ahora bien, mucho más eficiente, mucho más rentable y más saludable es ir a un supermercado, comprar comida por dos, tres días, inclusive estos ingredientes para preparar su sándwich, que hacerlo en la calle, obvio. La manera como yo lo estoy haciendo, tengo la suerte de vivir en la casa de un amigo, entonces compro cosas en el supermercado y ahí puedo cocinar. Bueno, aparte también tiene su casa y yo como en su casa, que él cocina y todo el tema. Pero si usted viaja a Israel de una forma económica, lo más probable es que en su hostal, en su alojamiento, en su albergue, haya una cocina. Así que déle uso a eso como en ninguna otra parte en el mundo porque va a ahorrar mucho dinero. Porque en la calle la comida es cara. ¿Por qué? Porque la mano de obra es cara. ¿Y cuándo es la mano de obra cara? En donde hay sociedades que se pagan buenos sueldos y la gente vive muy bien. Todo tiene su lado negativo para el mochilero, pero su lado positivo para las personas que viven acá. Muy bien, señores. Entonces esto fue un falafel carísimo, pero que está bueno, está bien rico. Está frío porque, bueno, supongo que mucha ensalada y así lo comerán. Pero bueno, no importa, está bien, está bueno. Un falafel en la ciudad de Tel Aviv, una de las ciudades más caras del planeta, a solo dos dólares. Como les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.